Desde el Pain Center L. Morris de la ciudad de Elizabeth, estamos con Tony Pérez, este gran salvadoreño que ha tomado la aposta y la responsabilidad de representarnos en la Maratón de Nueva York. Tony, ¿cómo ha sido el tratamiento aquí en este, tu cuartel principal de la preparación? Bueno, prácticamente el tratamiento y en el proceso que hemos entrado desde que comenzamos ha sido muy bueno. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de conocer al doctor, porque prácticamente el octubre 8, que fue mi cumpleaños, corrimos las 26 millas ya en preparación ya para la carrera que es noviembre 6. Y con los dolores que habían en mi cuerpo, en mis piernas y en mi espalda, al comenzarme a tratar, esos dolores prácticamente desaparecieron. En la constante preparación de Tony Pérez rumbo a la Maratón de Nueva York, que se aproxima ya en este noviembre, el centro importante para la preparación de este gran atleta ha sido Pain Center L. Morris. Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Hermes Ruiz, un caleño de mucho corazón que nos va a contar cuál ha sido el aporte de esta clínica para la preparación de Tony Pérez. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, le queremos decir que estamos participando con Tony para su preparación, con las terapias que le estamos haciendo en todo su cuerpo, en su espalda, en sus piernas, estrechamientos. Queremos que cuando él vaya a participar a la Maratón se sienta bien, confortable y no va a tener ningún problema de dolor y pueda desenvolverse mejor. Doctor, esta preparación no tiene que ver con medicina, con pastillas, con inyecciones, es natural. Contémosle a nuestros televidentes cómo es la preparación de Tony y el aporte de la clínica. Sí, nosotros los quiroprácticos, en este sentido, nosotros los doctores de quiropráctica, no tenemos por qué utilizar medicinas convencionales como las drogas o inyecciones o pastillas. Todo se hace con las manos y el cuerpo mismo se ayuda a que mejore su funcionamiento y se cure. Sí, nosotros no usamos absolutamente nada de esa medicina, todo es natural y todo se hace con el cuerpo y con la ayuda del paciente también. Doctor, ¿cuál ha sido el proceso de Tony desde que llegó acá a la clínica y cómo lo ve ya minutos antes de llegar a la Maratón? Bueno, ha mejorado bastante. Cuando llegó, llegó con muchos dolores. Nosotros lo hemos tenido en terapias, estiramientos y ejercicios y ha estado desenvolviéndose muy bien. Ha podido correr por más tiempo con menos dolor. Al principio venía y no soportaba mucho. Ahora tiene más aguante, más resistencia, está haciendo muy bien. En este caso, hablamos de Tony Pérez, un atleta prácticamente ya de élite, pero acá también se trata a la gente común y corriente. Cuéntenos de eso y díganos la dirección de la clínica, por favor. ¿Y dónde está ubicada? Sí, estamos ubicados en Elizabeth, New Jersey, en la 332 de Morris Avenue. Es un lugar muy céntrico, muy concurrido. Nosotros tratamos aquí todos los pacientes que tengan problemas con su cuello, con su espalda, con sus extremidades. Tratamos cualquier tipo de accidente de auto. Recibimos todos los seguros y también recibimos pacientes sin seguro. Tenemos facilidades de pago. Todo lo que usted necesite con respecto a su cuerpo, naturalmente, lo podemos atender. Tenemos acupuntura, tenemos terapia física, tenemos doctores de pain management, quiere decir de dolor, por si acaso hay que subir a un nivel diferente nuestro tratamiento. Estamos bien equipados y estamos listos para servirlos, tanto como lo hemos hecho con Tony. ¿Cuántos profesionales, hablamos de la doctora Mónica González, del doctor Hermes también, y cuántos profesionales más están acá en la clínica? Y esa puerta abierta de las manos amigas y profesionales de la clínica para los hispanos, para los latinos acá en esta zona. Sí, señor. Tenemos a la doctora Arlene, que es la especialista en terapia física. Tenemos al doctor Han Kim, que es el especialista en acupuntura. Tenemos al doctor Salvatore Milazo, que es el experto en dolor. Y, por supuesto, los principales, que es la doctora Mónica González. Y su servidor, el doctor Hermes Ruiz, para quiropráctica. Bueno, ya prácticamente finalizando, vamos a estrechar la mano para que a nuestro amigo Tony le vaya bien. Tony, ponga la mano ahí. Y junto a la gente de Morris Media Studios. Y junto a la gente de Morris Media Studios.